Los tres años de la pequeña Ashley Y queremos iniciar como Dios manda Queremos iniciar como Dios manda en ese día Con el aplauso grande, grande para Ashley que se escuche Ah, eso fue un ensayo, ah, eso fue un ensayo Amigos míos, queremos un aplauso grande, grande, grande Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos todos Queremos iniciar como Dios manda Con tres grandes aplausos, con los más importantes de la noche Y después de ahí, todo es fiesta Amigos míos, bienvenidos, bienvenidas El primer aplauso que se escuche, grande para la pequeña Ashley Ándele, qué bonito El segundo aplauso, con mucho cariño, mucho respeto Para los papás, para los tíos, los abuelitos Y toda la gente que nos acompaña, muy buenas noches Fuerte el aplauso Ándele Y el tercer, el tercer aplauso Se lo queremos dedicar a un gran señor Que siempre nos acompaña donde quiera que vamos Donde quiera que andamos Y ese gran señor hoy está aquí Hoy se vino con nosotros Ese gran señor Ese gran señor Fue a misa con ustedes Llegó con ustedes Se sentó a comer con ustedes Y si ustedes quieren Ahí se va a quedar para toda la vida Ese gran señor Es el único ser que permite Que llueva y que salga el sol Aplauso Grande Para Dios nuestro señor Esta noche Yeah Que bonito, fuerte el aplauso Y ahora sí Antes de que los chavales Oye un aplauso para los guapísimos chambelanes Que se escuche El aplauso para los guapísimos chambelanes Bueno Vamos a dar inicio con el bonito cariño del vals Pero antes queremos una porra para Ashley Únicamente de los hombres Para que se pongan en ambiente La porra para Ashley Únicamente de los caballeros A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡A la veo! Achirrion Achingao No hay hombres No hay hombres Entonces que son Ay que guapos No hay hombres Señora no se ría Segunda oportunidad para los caballeros Lo que pasa es que los hombres son tímidos Les cuesta trabajo expresarse en público Como son personas que nunca mienten Muy sinceras Les cuesta trabajo Viene la porra Únicamente de los caballeros Vamos a la cuenta de tres Una, dos, tres ¡A la veo! ¡A la veo! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! Oye no se sabe ni como se llama la niña O sea que nada más Vienen a comer Y ya Así Nada más Bueno pues buenas noches Bienvenidos Viene la porra de lo más bonito del mundo entero ¡Las mujeres! ¡Grito de las mujeres! Chicas guapas Mujeres Queremos gritos Y no pujidos ¿Ok? ¡Grito de las mujeres esta noche! Les vamos a enseñar Cómo se hace una porra Todas las mujeres con las manos arriba Por favor Todas las mujeres con las manos arriba Todas las mujeres con las manos arriba Señora Alce las manos Deje el centro de mesa Ahí déjelo Alce las manos Las manos arriba Aplaudiendo, aplaudiéndose Siquitibun A la bimbomba Siquitibun A la bimbomba A la bio A la bao A la bimbomba ¡Qué bonito! Otra vez Siquitibun A la bimbomba Siquitibun A la bimbomba A la bio A la bao A la bimbomba ¡Yeah! ¡Fuerte el aplauso! Bueno pues amigos míos Bienvenidos Buenas noches El aplauso para nuestros guapísimos chambelanes Que se escuchen Ándele Y ahora por favor Regáleme un aplauso Para mucha gente Que venimos a las fiestas Comemos Nos paramos Nos vamos Y muchas veces no sabemos Ni cómo se llaman Fuerte el aplauso Para el equipo de meseros Que hoy nos acompaña Por favor Fuerte el aplauso Para la gente Que estuvo calentando tortillas La gente que estuvo Preparando el arroz ¡Qué bonito! Bienvenidos Y el aplauso Grande para todos los padrinos Esta noche ¡Ándale! Bienvenidos Bienvenidas Queremos iniciar Todo listo El aplauso Para la pequeña Ashley Que se escuche Escuche El aplauso Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Don't let them in Don't let them see Be the good girl You always have to be Conceal, don't feel Don't let them know Well now they know Let it go Let it go Can't hold you back Vengan esas palmas Vengan esas palmas Felicidades Let it go Turn away And slam the door I don't care What they're going to say Let the storm rage on The cold never bothered me anyway It's funny how some distance Felicidades Everything seems Ashley And the fears that once controlled me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits And break the loop No right, no wrong No rules for me I'm free Let it go Yeah Yeah, yeah El aplauso bonito Mi gente hermosa Que bonito Oye, una borra bien bonita De verdad Señores, amigos míos Buenas noches La gente que viene en la entrada Acérquese por favor Toda la gente que se encuentra de pie De verdad Que alegría Estar festejando los tres años De la pequeña Ashley Hoy no la vamos a pasar muy bien ¿Sale? Pues El aplauso grande también Para los guapísimos chamelanes Que se escuche Ah, nada más su mamá ¿Sí? ¿Cómo son? Un aplauso grande Para los guapísimos chamelanes Ah, o sea, nada más para uno Perfecto, perfecto Hay uno de los chamelanes Bueno, pues continuamos Señores El aplauso para Ashley Que se escuche Grito de las mujeres bonitas Por favor Bueno, pues nada más El equipo de producción Acomodando Todo para que esto sea muy bonito En este momento La gente de la cámara de video Le voltea para otro lado Oye, qué bonito Bienvenida La gente de la cámara de video En lo que preparamos la producción Video filmaciones Dani Va a grabar a todos ustedes Así que La mejor de las sonrisas El mejor de los aplausos Hoy nos acompaña Video filmaciones Dani de Pachuca Hidalgo Buenas noches En lo que Damos inicio Video filmaciones Dani Por favor Una grabadita Toda la gente Que nos acompaña Por favor Que quiere la cámara Por todos lados Yeah Ándale Qué bonito Tenemos ahí Las pantallas de video Ahí tenemos rápidamente Las pantallas de video Para la gente Que las pueda ver Están Donde se encuentra El escenario Todo el mundo Sonriendo Saludando a la cámara Qué bonito Que a todo dar Las madrinas Hoy le damos La más cordial Bienvenida a todos Los padrinos Alza la mano Quién fue padrino El día de hoy Alza la mano Quién fue padrino Oye nadie Nadie Oye pues felicidades A la mamá Que echó la casa Por la ventana Todo liso Todo liso Todo liso En el centro De la pisa El aplauso grande Para la pequeña Ashley Que se escuche Miren esas palmas Iniciamos Con la coronación De esa bonita Princesa Madrina de Corona Guadalupe Zarco Martínez Guadalupe Zarco Martínez Venga ese aplauso bonito ¡V baña! ¿No? ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! A continuación, Vanessa Amador Carvajal, madrina de juguete. ¡Fuerte el aplauso para Vanessa Amador Carvajal, madrina de juguete! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Ashley! ¡Fuerte el aplauso para Ashley! ¡Fuerte el aplauso para Vanessa Amador Carvajal, madrina de juguete! La presencia de su madrina de copas, Elizabeth Zarco Olvera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Vanessa Amador Carvajal, madrina de juguete! ¡Fuerte el aplauso para Vanessa Amador Carvajal, madrina de juguete! Y en este momento decimos Salud Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡Yeah! El aplauso para su mamá Bueno pues continuamos En este momento nuestros guapísimos chamelanes Toman sus lugares Le están entregando las copas a su madrina Y vamos a llevar a cabo el bonito vals de los chamelanes El bonito vals familiar Así que mi gente bonita Quiero escuchar el aplauso grande para Ashley que se escuche ¡Yeah! Un aplauso grande, grande, grande Bueno pues se están acomodando Se están acomodando en los mejores lugares Fuerte el aplauso para los guapísimos chamelanes Chicas guapas El aplauso para los chamelanes Ándele Muy guapos estos muchachos La gente acomodando la producción ya La maestra La maestra de vals Acomodando todo listo ya La maestra de vals La maestra de vals La maestra de vals Bueno pues todo el mundo con sus cámaras La maestra de vals 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 Venga ese aplauso bien bonito para Ashley Todo el mundo con las manos arriba Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Well I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Que se escucha fuerte el aplauso Hermoso momento Ves dejando los tres años de Ashley Felicidades Ashley Que Dios te bendiga Ese aplauso grande de toda la gente Es para ti que se escuche Las palmas arriba Bravo, bravo, bravo Toda la gente con las palmas arriba Yeah Yeah, yeah, yeah Todos juntos Oye que bonito Pero queremos escuchar una porra grande Una porra hermosa Que les parece si nos ponemos de acuerdo Y todos juntos a la cuenta de tres La porra para Ashley Una, dos, tres A la veo Que bonito Bueno pues quiero dar la más cordial de las bienvenidas A toda la gente que viene llegando Toda la gente hermosa que ya nos acompaña Buenas noches, bienvenidos Hoy Aquí en San Antonio del Paso Ves dejando los tres años de la pequeña Ashley De verdad Toda la gente bienvenida Queremos saludar a la gente que viene de fuera Buenas noches, bienvenidos Hoy saludamos a la gente hermosa que viene De los diferentes lugares del estado de Hidalgo Y De la ciudad capital Buenas noches Y bueno pues amigos míos Vamos a dar paso al bonito Vals familiar A toda la gente hermosa Si escuchas su nombre por favor pase Si no lo escucha Por favor no pase Todo liso Todo liso ahí En el centro de la pisa La gente de la producción Que bonita producción De verdad acomodando todo Para que esto sea un evento de éxito Hoy Los tres años de la pequeña Ashley Y bueno pues vamos a dar paso Vamos a arrancar Y vamos a iniciar Con el bonito Vals familiar El aplauso grande Para Ashley Que se escuche La presencia de Su chambelán Yair Calva Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso La presencia de Su chambelán Andri Olvera Amador El aplauso La presencia de Su chambelán Yoel Zarco Calderón Venga en esas palmas La presencia de Su chambelán Luis Zarco Martínez Venga en esas palmas El aplauso Grande Grande Para todo el cuerpo De chambelanes El aplauso Grande Y vamos a iniciar Con broche de oro Y queremos iniciar Con un aplauso Grande Hasta el cielo El aplauso Que se escuche Hasta el cielo Para su papá Giovanni Zarco Calderón Bravo 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 Y iniciamos Con broche de oro Y el aplauso Grande Para Graciela Calderón Olvera Y Samuel Y Samuel Zarco Zarco Cuide el aplauso I love you for a thousand Venga en esas palmas Venga en esas palmas Venga en esas palmas Felipe Felipe Olvera Felipe Olvera Neri Y Emma Zarco Olvera El aplauso I have died I have died every day Waiting for you Darling Don't be afraid I have loved you for a thousand Venga en esas palmas 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 I have loved you for a thousand La presencia de Alexis Calderón Y Arived Martínez Olvera Y Arived Martínez Olvera Y Arived Martínez Olvera La presencia de Eladio Zarco Calderón One step closer I have died every day Waiting for you for a thousand Venga en esas palmas 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 A continuación la presencia de Emilio Olvera Vargas Y Evelina Guadalupe Rodríguez Lugo Cuenta el aplauso I have died every day Waiting for you Darling Don't be afraid I have loved you For a thousand Years I love you for a thousand More All along I believed I would find Que se escuchen Esas palmas I have loved you For a thousand A continuación la presencia de César Duran Zarco Y Yoali Martínez Olvera El aplauso grande La presencia de Marco Antonio Olvera Y Jacqueline Falcón Vera Venga en esas palmas Venga en esas palmas I have died every day Waiting for you Darling Don't be afraid I have loved you For a thousand Years I love you For a thousand More La presencia de Víctor Olvera Zarco Y Cris González Lascano La presencia de Reyes Carvajal Y Hortencia Amador Y Hortencia Amador Venga en esas palmas A continuación la presencia de Hermilio Fragoso Y Cirila Olvera Zarco Volvera Zarco Venga en los aplausos Gente bonita Gente hermosa Estamos llevando a cabo El vals El aplauso grande La presencia de Nabor Calderón Y Yorely Aguilar Y Yorely Aguilar La presencia de De Juan Manuel Y Gabriela Calderón Zarco La presencia de Raúl Calderón Raúl Calderón Y Doris Amando La presencia de Juan Calderón Juan Calderón Y Viviana Palacios Morales Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso La presencia de La presencia de Francisco Vargas Y Jessica Jarillo Calderón La presencia de Graciela Zarco Y el joven Carlos Y el joven Carlos Fuerte el aplauso Venga en esas palmas Vengan en esas palmas La presencia de La presencia de Raúl La presencia de Raúl Olvera Zarco Y Rafaela Olvera Olvera Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba La presencia de José Aguilar Irene Calderón E Irene Calderón La presencia de Lisbeth Calderón Zarco A continuación la presencia de Alexis Amador Olvera La presencia de Jessica Monroy La presencia de Jacqueline Martínez Amador La presencia de Viviana Carvajal Escorza A continuación la presencia de Julio Alberto Martínez Olvera Vengan en esas palmas Vengan en esas palmas Gente bonita La presencia de Anaís Olvera Calderón La presencia de Yesenia Falcón Verá La presencia de Lorena Olvera Zarco La presencia de Angélica Aguilar La presencia de La presencia de Jimena Calderón Olvera A continuación la presencia de Lisbeth Ochoa Olvera A continuación la presencia de Alexis Queremos saludar y un aplauso grande A la gente que se encuentra en Estados Unidos El aplauso para Mario Rosales Castor Fuerte el aplauso Yasmín Martínez Olvera Luis Rey Aldana Raz César Olvera Zarco Luis Miguel Zarco Aguilar Fuerte el aplauso para toda la gente que se encuentra allá en la Unión Americana Giovanna Zarco Giovanna Zarco Juan Manuel Zarco Aguilar Esmeralda Cortés Armenta Venga los aplausos Arely Calderón Andrés Zarco Vargas Y queremos cerrar con un aplauso grande 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 Cerramos con broche de oro Para su papá hasta el cielo El aplauso para Giovanna Zarco Calderón Y este aplauso se va hasta el cielo Giovanna Zarco Calderón Donde quiera que estés Con quien quiera que estés Que Dios se bendiga Muchas gracias Hoy nos acompaña Regálenme un aplauso grande Cerramos con broche de oro Para su papá hasta el cielo Giovanna Zarco Calderón Bro I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years Y un aplauso para el pilar más grande Arisbet Bravo, 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 bravo Y cerramos también con sus chamelanes Luis Zarco Martínez Muchas gracias Para su chamelán Joel Zarco Calderón Muchas gracias El aplauso Para el cuerpo de chamelanes El aplauso para Andri Olvera Amador Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years El aplauso para Yair Calva Jarillo Muchas gracias Y el aplauso para Benita Zarco Bravo Y amigos míos En este momento despedimos así De este muy bonito carrusel del Vals Ashley Bravo, 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 bravo Felicidades Felicidades Ashley Que Dios te bendiga Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years All along I believed I would find you for a thousand years Well, pues amigos míos Continuamos en este momento Ellos van a hacer una pequeña parada Mientras tanto saludamos a la gente hermosa A Sichar Al A Protest A